Si quieres quitar un fondo verde sin complicarte la vida, este es tu tutorial. Pero no solo quitaremos el croma, también haremos una composición realista de la escena en solo 3 minutos. Porque todos queremos algo tan sencillo como coger un mando, pulsar un botón y... Uff, hace frío, ¿eh? ¿Eh? Uff. Mejor os dejo con el vídeo. Partimos de un clip con croma, como podría ser este. Si la cámara se mueve, es importante que pongamos marcas para poder trackear la cámara. Este sería el resultado final. Es muy fácil hacer esto, y lo vamos a hacer en menos de 4 minutos. Creamos una nueva composición, arrastramos el vídeo con croma, el banco y el fondo. Pulsamos aquí para que se vea solamente este clip, ajustamos... Y abrimos rastreador, aquí lo tenemos. Pulsamos sobre rastrear cámara y en avanzado, en mi caso elegiré panorámica de trípode. Pero vosotros podéis ir probando a ver cuál da mejor resultado. Pulsamos en crear cámara y la pongo debajo para que no moleste. Selecciono fondo, la activo en capa 3D... Y pongo dos vistas, en horizontal. Ahí tengo la capa, la puedo mover y escalar hasta que rellene todo el fotograma. Al haber una capa 3D y una cámara que se mueve, dará sensación de perspectiva. Venimos aquí, pulsamos la S para escalar y ahí rellenamos todo el fotograma. Pulsamos aquí para que se vea solo esa capa y ahora si vemos la animación del fondo, vemos que se mueve, ya que corresponde con el movimiento de la cámara. Genial, ya tenemos el fondo integrado. Ahora vamos a enmascarar el croma. Seleccionamos la pista de croma, vamos aquí arriba donde está la pluma, ponemos el cursor en el primer fotograma y empezamos a trazar la máscara. Pero claro, esto hay que animarlo. Pulsamos la M, también le damos a este botón para animar la máscara y la vamos moviendo en el tiempo. Vamos cambiando el fotograma y ajustamos nuevamente. Hasta completar toda la línea de tiempo. ¡Estupendo! Ya tenemos la máscara animada. Ahora vamos a quitar el croma. Te recuerdo que si no estás suscrito puedes hacerlo aquí abajo y no olvides darle a la campanita tan molona que hay al lado para que no te pierdas ninguno de mis tutoriales. Te doy unos segundos. Dale, dale. ¿Ya lo has hecho? Sí, sí, sí. ¡Genial! Ya eres un meninito más. Ponemos aquí Key Light y arrastramos. Hacemos clic en el cuenta gotas y pulsamos sobre el verde. Aunque no lo veas tiene imperfecciones. Pulso aquí para ver solamente esta capa y si le doy aquí puedo ver el fondo con transparencia. Aquí me da opciones de vista para trabajar el croma, como por ejemplo mate. Blanco es lo que se quedará y negro lo que se irá. Combine mate es lo mismo pero teniendo en cuenta la máscara que habíamos animado. Si nos acercamos vemos que hay imperfecciones. Esto tendría que estar completamente blanco, al igual que todo esto tendría que estar completamente negro. Habrá que clipear los negros y clipear los blancos. Screen Gain hará ese clipeo de blancos y negros al mismo tiempo, pero nos interesa hacerlos por separado. Por un lado los negros y por otro lado los blancos. Esa opción la encontramos en Screen Mate. Ahí podemos tocar los blancos y los negros. En el caso de los negros se sube el valor y en los blancos se baja. Por ejemplo, esto que es blanco hay que hacerlo completamente blanco. Vamos a clipear los blancos bajando el valor. ¿Vemos? Ahí se ha ido. Si le damos a Final Result podemos ver que ya va cogiendo forma. Y quitamos la opción de Solo para poderlo ver con el fondo. Pero ¿veis? Todavía quedan ahí imperfecciones. Vamos a arreglarlo. Si tocamos el Screen Pre Blur tendremos un poquito más de suavidad en los bordes. Pero como tenemos mierda en ellos no nos servirá esta opción. Tocando esta opción de Screen Grow podemos comernos los bordes o expandirlos. En este caso nos los comemos y vemos que se va mucho mejor. Con Edge Color podemos modificar un poquito la suavidad de los bordes. Pero en mi caso lo voy a dejar así. Ya solo queda corregir el color. Ponemos aquí Lumetri, arrastramos al vídeo y empezamos a jugar. Lo primero es el contraste y tiene que ser parecido al del fondo. Luego la temperatura de color que también corresponda con la montaña. Y finalmente tocamos los blancos y los negros para dar la última pincelada al contraste. Ahora cogemos el banco y lo convertimos también en capa 3D. Seleccionando la capa y pulsando la R podemos cambiar la rotación del mismo en cada uno de sus ejes. Al igual que la posición pulsando la P y la escala pulsando la S. Lo colocamos en la posición que nos guste y ya está. Ahí tenemos nuestro croma perfecto. Y llegamos al final del vídeo. Si te ha gustado déjame un buen like. Escríbeme en los comentarios de qué quieres que trate el próximo vídeo. Y por supuesto suscríbete. Mi nombre es Jorge y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta pronto!